cae un chapito se desata el pánico y lo sueltan después de ser capturado el tal chapito, después de estar en manos de las autoridades más importantes de este país después de ser como la cereza del pastel del crimen llamado organizado lo liberan desata una jornada violenta la aprehensión de este Ovidio Guzmán dicen según la identificación oficial vienen los enfrentamientos y que hace el señor Durazo yo creo que hay que cambiarle el apellido ya no es Durazo ya es pues algo que signifique menos rudeza Durazo Dijo Durazo lo dejamos libre para salvaguardar al personal y recuperar la paz no sé si eso sea un pretexto o una razón de peso Claudico Cabilo eh no, no, no estoy Pues eso es perder tirar la toalla o eso es aceptar que no tiene la fuerza suficiente o eso es aceptar que que en esencia que no quieren o que no pueden fue como dar un placebo que nada más es algo para que se suavicen las cosas que se tranquilicen pero sigue el problema efervescente realmente lo que se vio es que quedaron exhibidas las autoridades como lo que realmente están al servicio de lo que brinde el narco la violencia, la delincuencia organizada que horrible se oye eso se oye horrible y duele porque ver que que las autoridades son las que tuvieron que dar el paso hacia atrás y decir bueno pues ya tenemos que calmar las cosas que no existan más muertes que no haya más violencia que la gente se calme cedemos no, ni siquiera eso ni siquiera fue voluntario el dar el paso hacia atrás eso es fue una forma de decir no tengo los elementos para proteger a estos ciudadanos no tengo la fuerza suficiente para acabar con esto entonces este ya mejor ya no juego ahí está desatada la coronada violenta por la aprehensión de Ovidio Guzmán en cuestión de horas fue detenido por el ejército y la guardia nacional y posteriormente liberado después el terror una serie de ataques perpetrados por hombres armados y el reporte de una fuga de reos así como vehículos incendiados y en avenidas de Culiacán ausentes de peatones y nadie entendía qué era lo que estaba pasando ni siquiera los reporteros o los servicios informativos de las cadenas más importantes tal vez las internacionales sí vamos a ver qué opiniones sacamos de ahí pero en México todo era todo era desconcierto desconocimiento por la noche Alfonso Durazo Montaño informó que tomaron la decisión de retirarse de la casa donde tenían detenido al presunto narco Ovidio para tratar de evitar más violencia en la zona preservar la vida de nuestro personal y recuperar la calma en medio del caos 20 reos de un penal una cárcel en Culiacán se dieron a la fuga según seguridad pública del estado los evadidos acompañados de hombres armados detuvieron vehículos que iban pasando por la zona y se apropiaron de ellos para alejarse del centro de la ciudad el gobernador del estado hay sí claro que hay gobernador se llama Quirino Ordaz a ver qué hizo don Quirino en una situación así ah pues muy fácil pidió a la población mantenerse en su casa estar pendientes pero métanse a su casa cierren puertas y ventanas no pues así qué fácil qué sencillo y qué práctico como quiera que sea le resultó útil ambas órdenes dar un paso atrás según Durazo y según el gobernador quedarse encerrados sí dieron resultado hubo menos víctimas menos heridos y menos muertos me supongo yo porque todavía no nos dan a conocer esos números no lo sabemos es que yo quiero partir de que mira si el gobierno se echa para atrás y dice me retiro para que no haya más muertos cuál era la garantía de que retirándose se iba a calmar la situación no la tenía pero sí vino no sí se dio no porque el clima todavía tardó en bajar no sabemos cuántos se salieron del penal la cifra yo la oí arriba de 30 es decir no sabemos nada ni ellos sabían nada y cuando el gobernador declara no salgan lo que ya habían hecho las familias no es eso un estado como de sitio como de excepción eso estado de excepción ¿verdad? sí cabe perfectamente estado de sitio de día completo y en ese caso no deberían de entrar al control de la zona los elementos que están autorizados del uso de la fuerza claro entonces ¿por qué los otros eran los que dominaban la zona? porque mira lo más lógico de pensar y de actuar sería que al ejército todo el ejército disponible en ese momento se lanzara a la calle a comandar a vigilar a hacer acto de presencia ahí es donde se hubiera dado un enfrentamiento fragoroso que no imaginamos cuántas víctimas provocaría ciertamente habría víctimas pero pues habría probabilidad de que las víctimas fueran del lado de los de los delincuentes que se mostraban abiertamente con las armas preparadas modernas y con práctica en su uso como para tomar una ciudad entera yo dudo que el ejército hubiera tenido la capacidad que tiene el crimen organizado bueno no la tiene para dar golpes de sorpresas y y de bloquear calles y de todo eso pero para quitar los bloqueos y batir a todos los que están tratando de detener el trato desde luego que lo tiene está mucho mejor armado el ejército no sé una declaración es que los Black Hawk no volaron porque tenían miedo que los derribaran esa es una declaración de las propias fuerzas armadas no los vamos a desplegar porque estos hombres están armados con Barrett los helicópteros más armados mejor preparados no salieron al aire por cuidarlos si hay otra circunstancia que hay que tomar en cuenta si salen los de el gobierno están uniformados son fáciles de identificar soldado o policía en tanto que el grupo contrario no sabes si es un ciudadano que iba a la farmacia entre una barra la gente si si sabe bueno ese sería el único caso por otro lado no es un caso de cobardía increíble institucional o sea ayer entrevistaron a la bastida y estuvo describiendo bien a detalle todo esto al que fue gobernador y dice no es un simple caso de cobardía gubernamental gubernamental no yo no sé es que en ese caso si el gobernador no tiene la fuerza la mera verdad del gobierno de todo tipo no del gobernador del del bueno oficial del municipio pues el individuo es Ovidio Guzmán es Ovidio Guzmán López al que apodan el ratón imagínense para redondear la situación de estupefacción de descontrol de desconocimiento de no saber que un ratón asustan al elefante fue el que provocó este susto generalizado en todo el país porque las televisoras de inmediato y el comunicarse por redes cundió en toda la nación y hasta internacionalmente todo el mundo así que este es Ovidio Guzmán Ovidio Guzmán López el ratón hijo de Joaquín el chapo Guzmán provocó que se desatara la violencia y el terror en Culiacán Sinaloa y es que este figura detrás de el legado Ovidio Ovidio junto con su medio hermano Iván Archibaldo que también es Guzmán el chapito ha reclamado el liderazgo del cartel de Sinaloa desde que su padre Joaquín Chapo Guzmán fue detenido por última vez el 8 de enero de 2016